este vídeo solo es para saber que hoy voy a subir vídeos pero que voy a subir poco a poco por los estudios y todo eso y estoy con un amigo alberto y vamos a jugar hoy vamos a crear un vídeo de minecraft o de call of duty adiós niggi 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 suscríbete y dale like si quieres suscríbete y dale like si quieres suscríbete y ni 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 ni